Para sentirme segura y protegida, sigo las recomendaciones de los expertos. Y una de las más importantes es mi ginecóloga. Ella me recomendó usar Lactacid todos los días. Voy a explicarles por qué. Lactacid ayuda a proteger la zona íntima previniendo algunas infecciones y malos olores. Lactacid, el más usado por las mujeres. El más recomendado por ginecólogos.